No hay ningún tipo de roce. La señora cumplió su objetivo en esta vida. Hizo cosas hermosas. Y como cualquier ser humano también se equivocó. Yo fui la mejor aventurera. Sorry for everybody. Este quien esté y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suba, se baja y se ponga. Quien quiera verlo. Pero para acabar de terminar, ¿qué es lo más importante? Ojalá le hubieran hecho ese homenaje. No hay bien. A todos los que se nos han ido, pero en vida. A mí cuando yo me pele con 100 años, hagan una fiesta, un reventón de una semana. Chúpense todo lo que quieran hasta la calle de la pared. Los tres no vamos a estar. Bueno, sus espíritus. Pero háganme todos los homenajes que quieran en vida. No esperen a que me peleen para decir que soy perfecta. Porque nadie es perfecto. Pero ahí andas, ¿eh? Ahí andas. ¿Sí o no? Sí. Con las penas, mí no. Que me me le gusten. Júntate con tus compañeros. Valóralos ahora en vida. No esperen a que se pelen para decir que es bueno, que es bonito, que fue el mejor. Porque si toda esa cosa linda que yo vi y que me emocionó muchísimo en Azteca del homenaje a la señora González se lo hubieran regalado en vida, carajo, hubiéramos hablado de otra cosa. O sea, no sean hipócritas. Si Nurka está conmigo, ¿quién contra mí, chingado? No, es que es un hecho coraje. En vida. Ya cállate, Alicia. Venga a verla, se me sienta, chingada madre. No soy pa' eso. Soy tu compañero y hermano de estos. Ahora, lo que dice Nurka tiene toda la razón. En vida. Por eso, les pido y les exijo a ustedes un homenaje para estos dos güeyes que se nos van a librar. Aunque, ahí es su cumpleaños, ahora es 29. Hay también, hay gordos que también se mueren. Y no caben ni en la casa. Palabra que es frontal y directa. Como un bazookazo. Entonces, si queremos juzgar a quienes las piden, primero tenemos que eliminar a quienes las ofrecen. Entonces, dejemos de estar haciendo víctimas, porque yo sí conozco e insisto, además, que no voy a involucrar a mis compañeros en mi conversación. Insisto, yo sí la conozco, que llegan sin calzones para que el palo sea más rápido. Y otra cosa que quiero decir al respecto que es muy importante. Yo y todo el mundo, y digo yo primero, por lo mismo, no quiero involucrar a nadie en mi comentario. Tenemos el mismo derecho de elegir y darle fuerza al no, como elegimos si le damos fuerza al sí. Qué fácil es decir que sí cuando vas a recibir un beneficio. Pero qué difícil es decir que no cuando vas a perder un beneficio que involucra la prostitución. Yo dije que no. Y perdí oportunidades. El que no arriesga, algo no gana. Pero véanme, acá estoy. Y no me muerto por haber dicho que no. O sea, que pudieron decir que no cuando le dijeron o la nalga o el personaje. No, gracias. Y me fui. Y entonces conocí a una persona que me abrió una puerta más firme, más grande y más segura. Que fue el padre de mi hijo, el señor Juan Osorio. Porque eso fue lo que me mandó el vecino por haber dicho que no 10 veces antes. Bueno, pues yo te diría contagónico. Y me está pidiendo la nalga. ¿Y qué dijiste? No. Y Pablo dijo que sí. No, ya a esta edad se empieza a decir que sí. Más bien, ya yo últimamente ando diciendo, no se te antoja nada. Y te dicen que no. Espérate, espérate. No se te antoja nada. No, gallina vieja. Tonta madre, debía haber sido más puta.